Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirla y Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Michelle Kors dijo, la base del glamour está en el equilibrio y en ser, ¿quién eres? Nos encontramos a día lunes, 24 de febrero, y es un placer para mí poderte acompañar nuevamente aquí en el estudio de La Matinal, un día a la vez. Hoy trae por título, La moda que realmente cuenta. El versículo lo encontramos en Apocalipsis 3.18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico, y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez. Sarita y Sonia son dos mujeres fuera de lo común. Mientras que muchas estamos preocupadas por ir a la moda, por comprar ropa que nos favorezca y nos haga sentir bien con nosotras mismas, ellas han puesto su mira en adquirir ese tipo de ropa que el Señor nos recomienda, ropa blanca de pureza, fe, obediencia a Dios y servicio al prójimo. Ellas dos predican en el autobús, y donde se les presente la ocasión. En una oportunidad llegaron a la casa de Arcelia, una mujer de 40 años que había sufrido un accidente de auto por causa del cual se encontraba convalesciente en una cama. Al oír los cantos religiosos de Sarita y Sonia, Arcelia sonreía. También valoraba las provisiones que le traían y en especial la palabra de Dios que le compartían a través de estudios bíblicos. Para Arcelia aquellas eran las dos mujeres más elegantes que hubiera conocido. Esas son las vestiduras que merecen la pena, olvidarse de uno misma y servir a los demás en la medida de nuestras posibilidades. Actuando así, Dios se encarga de cubrir nuestra desnudez. Reconozcámoslo, nos preocupamos demasiado por lo exterior, por ir a la moda y tener ropa bonita. Pero para la mujer cristiana, el principio ha de ser vestirnos decentemente, que se adornen con modestia y sencillez, no con peinados exagerados, ni con oro, perlas o vestidos costosos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque nuestro exterior no es más que un reflejo visible de la realidad de nuestra espiritualidad interior. La ropa que nos ponemos ha de ser pensada de tal modo que dé testimonio de lo que hay en nuestro corazón. Revístanse en Ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Eso nos dice Romanos 13, 14. Ese es el consejo inspirado para nosotras hoy. No malgastemos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras energías en alimentar la naturaleza de la vanidad o el egoísmo. Invirtamos siempre en revestirnos de Cristo, sabiendo que en eso radican la verdadera belleza y la elegancia de una mujer cristiana. Por lo que cuenta, no es lo temporal, sino lo eterno. Lo importante no es llamar la atención hacia mí, sino hacia Cristo. No se trata de mí. Se trata de las profundas verdades del Evangelio. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!